Producto de la llegada de la pandemia de la COVID-19 y la contingencia a nivel internacional, trajo consigo el cierre del Complejo Turístico María del Portillo en el municipio de Gran Mensa de Pilón. Estas son instalaciones que acogían cada año una cantidad respetable de turistas de otras geografías del mundo. Actualmente, Club Amigo María del Portillo, Hotel Farallón del Caribe y la Villa Punta Piedra se encuentran en total reanimación, mantenimiento y remodelación de sus estructuras internas y externas, lo que traerá consigo la reparación de los viales para mejoría total. Se espera que en los próximos meses estén abiertas al público, dígase local, nacional o extranjero. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.